Hey Magazine, yo soy su amigo Vantaker, ahorita estamos con el FED, está también en Niña de mi Corazón. Oye, nos podrías decir que ahora sí, ¿cómo te sientes de regresar a grabar otra vez? Pues contenta porque ya tenemos que grabar por acá y esto lleva mucho y gráfico y todo. Pero estoy muy contenta porque aparte de tener que trabajar con ustedes también, así que lo más feliz y con un antagónico. Esa es una novela muy bonita, tiene un elemento padrísimo, pero que la verdad no se va muy profundo en el mundo. Oye, bueno, hablando de un poco de la película, ¿podrías decir tu personaje? Imagínate, me voy a dejar algo de tu y yo de tu personaje. Bueno, pues sí, es una esquema muy larasca, tiene unos 4 años y es una persona bastante mala. Lo que pasa es que ya puede ser al cambio de la película, le toca llegar al novio, le da la tela, de repente le cae por una línea y le da la que no le paga. Oye, bueno, ¿podrías decirnos qué hora es y en qué canal lo podrías llamar? Claro que sí, es el canal de las Estrellas, a las 4 de la tarde, niña de mi pareja no está. Bueno, amigos, yo soy su amigo Evan Taker, es un Play Game Magazine, estamos en contacto.